La Fiscalía General de la República dio a conocer formalmente este 14 de agosto el dictamen de acusación sobre el caso El Chaparral. En el informe se exponen a seis personas involucradas, entre las cuales se encuentra el ex presidente de la República, Mauricio Funes, como ya se conocía. Este grupo de personas, liderados por el señor Mauricio Funes Cartagena, deciden hacer un arreglo directo contraviniendo toda la normativa interna. Y para ello contratan incluso una firma legal con la misión de que gestionasen el arreglo directo. En el nombramiento del señor Leopoldo Zamur como presidente de CEL y el señor Miguel Menéndez, específicamente entre el 10 y 12 de junio del 2012, viajan a Panamá y adquieren dos sociedades fachadas. El monto afectado a El Salvador fue de casi 50 millones de dólares. El fiscal general de la República, Raúl Melara, reveló que entrevistó a más de 70 testigos que certifican los delitos cometidos por los exfuncionarios. Aquí les estamos graficando lo que realmente es un entramado criminal para idear todo este tema del chaparral. Ustedes ahí están viendo de manera gráfica cómo todo eso fue liderado por Mauricio Funes, Miguel Menéndez, Leopoldo Zamur como presidente de CEL, el contratista, representante de Astaldi y otras personas para poder apropiarse de casi 50 millones de dólares. Lastimosamente el expresidente Funes está prófugo de la justicia, hoy es nicaragüense y la ley nos impide proseguir con el proceso para él. Pero esto no impide que el juicio se siga diligenciando para los demás imputados que ya están siendo procesados. Por su parte, el expresidente de la República, Mauricio Funes, se defendió diciendo en su cuenta de Twitter que las acusaciones en su contra se deben a un desvío de atención sobre indicios de corrupción en el gobierno de Nayib Bukele revelados por la prensa. Informó para la prensa gráfica punto com Jonathan Aguilar